Hola a todos gente, soy Huzo Araki. Bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo capítulo de Subnautica. Continuamos donde lo dejamos, hemos encontrado unos restos que tienen algo que nos interesa y son nada más y nada menos que nuestro famoso brazo taladro que llevamos buscando mucho tiempo. Y vamos a recogerlo, vamos a recogerlo ya. Creo que estén todos, me parece que son tres los que pide, dos o tres, vamos a ver. Vale, tenemos de sobra, hay taladros, hay brazos aquí, vamos. Ahora si hay más supervivientes que vengan aquí a recogerlo, está todo lleno. Vale, perfecto, tenemos el brazo taladro y voy a reparar el Ciamoth, que lo tengo un poco tocadito, de esos tiburones que son como de piedra y apago las luces para que no esté gastando tanta batería. No sé si gasta mucha batería o no gasta nada el Ciamoth. Sé que el deslizador sí lo hace, pero por si acaso yo lo dejo desconectado. Y vamos a ver si hay algo más por aquí interesante y después nos vamos a intentar entrar en los restos también. Ya que estamos, lo exploramos, lo exploramos todo. A ver qué hay por aquí. Vale, es una cueva, pero nada, nada interesante. Vale, vamos a ver. A ver, esto estaba escaneado. Vale, parece que por ahí, a ver, esto es un punto de encuentro logro grabado. Pues nada, vamos a intentar entrar en la nave, a ver qué es lo que nos encontramos dentro. A ver si tenemos suerte. Y encontramos unas cositas. De momento el brazo taladro, importantísimo, ya podemos minar. Por fin, ya tenemos el PAU, lo fabricaremos. Ahora miraré cómo voy a entrar y a ver qué es lo que necesite para fabricar. Es muy complicado, porque si pide gel sería bueno, sería bueno que lo que lo pilláramos ya. Esto es la tablilla naranja que desbloqueamos el otro día, cuando la cogimos en el otro capítulo. La letra de recarga. A ver, el brazo, el brazo, por favor, el generador de escudo del ciclo. El brazo, ¿dónde está? No, no me sale. Debería de tenerlo ya. Si lo acabo de desbloquear, o es que me faltan más piezas. Ah, míralo aquí, brazo taladro. Joder. Vale, pide 4 de diamante, litio y titanio. Vale, litio creo que tenemos y titanio no va a haber problema para conseguir. El problema es el diamante, no sé si tengo tanto. Pero bueno, no importa. Vamos a ver si por aquí hay acceso a la... Ah, mire, aquí tenemos una rotura. Vamos a ver. A ver, joder, no entra por aquí. Sí, sí entra, sí entra. Un poquito estrecho está, pero podemos entrar. Mira, aquí tenemos una puerta que cortar. Pero antes de cortar esa puerta, vamos a entrar por aquí. Aprovechar la linterna. La verdad es que la linterna es un invento. Pues vale, esto sale. Bueno, por aquí no perdemos el tiempo. Nada, pues nada, mira. Eh, pues nos metemos aquí. A ver, hay algún otro, algún otro acceso. Eso nada, se sale al exterior. Por aquí nada, tal. Hay algo aquí debajo. Espérate, a ver, antes de seguir, aquí tenemos una puerta sellada. Nada, nada, pues nada. Vamos a abrir esta puerta. Tenemos aquí nuestro soldador. Y vamos allá. Seguramente antes de entrar sería bueno que pasara por el cielo y cogiera oxígeno otra vez. Porque no sé lo grande que es esto aquí. De todas maneras no estamos muy lejos. Vamos a intentar mirar algo. A ver si tenemos suerte. Vale. Ah, mira, otra puerta. Ese se puede abrir. Eh, aquí tenemos. Ah, mira, una caja. Comida. Vamos a una linterna. Uh, lo que hay aquí, chicos. Lo que hay aquí. A ver, ¿qué es esto? Módulo de bahía de reparación del Cyclone. Un brazo de cancho. Este es nuevo. Este no lo tenemos. Perfecto. Y nos falta otro. Nos falta otro. Otro poquito de comida. Qué bueno. Vamos a poner linterna aquí porque no veo nada. Vale, aquí no hay nada más, ¿no? Vale, perfecto. Qué bueno. Hay otro brazo del gancho. Tenemos una pieza. Nos falta otra. Venga, vamos a coger oxígeno y después abrimos esta puerta. Ahora vamos a explorar ese. Uy, sería bueno. Dios, me acabo de electrocutar. Sería bueno pillar el otro brazo ya que estamos aquí. Lo pillamos todo. Joder, aquí está estrellito esto. Venga, vamos a entrar aquí y vamos a acercar el siamo. A ver, vamos a ponernos aquí. Lo ponemos lo más cerca posible para no... Porque no sé si va a ser muy enrevesado a esto que es grande. La estructura es grande, pero... Deja las luces encendidas para que nos ilumine un poquito aquí de atrás. Es grande, pero no creo que sea muy... Que tenga mucho... Que sea muy laberíntico porque era aquí. No, sí vale. Creo que sea muy laberíntico porque es un... No es muy... No es muy ancha, ¿sabes? Es bastante... Es alargada, pero no es muy lo que deberíamos. A ver, lo que nos encontremos que sería bueno pillar también la otra parte del gancho que nos falta. De todas maneras, estas cosas vuelven a spamear. Por si no lo encontramos, siempre podemos regresar aquí. Pero tardan bastante en volver a aparecer. Tienes que alejarte mucho y eso. A ver si tenemos suerte. Aquí me da a mí, me da a mí que esto abrimos aquí para nada. Porque no veo nada. No veo... Es que no hay nada, en serio. O sea, no han puesto nada aquí. Se ha cortado la primera puerta que corto, que yo sepa, y no encontramos absolutamente nada. Ni una PDA, nada. Ah, ah, un momento. Aquí hay una puerta. Pero no se puede abrir. No se puede abrir. Tiene el símbolo verde, pero no se puede abrir por nada. Pues bueno, es la primera. Qué raro, ¿eh? La primera puerta que abro, que no... Que no hay nada. Bueno, vale. También aprovecho para decirles que hoy, cuando estoy grabando este video, lo veréis dentro de un mes o algo así, el video. Sabe que siempre tengo videos de reserva. Aproximadamente dentro de un mes veréis este capítulo. Hoy salió ya del Early Access este juego. O sea, que ya estamos ya... Está el juego terminado. Bueno, pues vamos a aprovechar y comer y beber algo. Vamos a comer un poquito y bebemos. Perfecto, ya estamos a tope. Pues vamos a revisar un poquito por esta zona antes de marcharnos, antes de regresar a casa. A ver si encontramos algo más allá. Nos vamos a casa. A ver si tenemos suerte y no nos encontramos con un fantasma, un ghost, un leviatán, un fantasma, un ghost, que había por esta zona. Espero tener suerte y no pillarlo. Nada, aquí tendríamos que sumergirnos mucho para encontrar algo. Vale, esta es la zona donde estábamos ahora mismo. Están los restos que vimos. Por cierto, aquí hay algo más. Un momento. Vamos a aprovechar... Ah, espérate. Vamos a aprovechar y revisar alrededor de los restos porque a lo mejor encontramos el otro brazo. Porque esto cayó aquí. Pero ¿quién te dice que no...? Cuando cae, mira, mira, aquí arriba hay restos, ¿lo ves? ¿Quién te dice que no vamos a encontrar nada por aquí? Estoy viendo otro brazo, pero son brazos de un taladro, ¿vale? No, no. El que estemos buscando es el de gancho. Taladro. Aquí más restos. ¿Ves? Que yo por aquí se despeñó por esta zona. Taladro, jugadores. Brazos taladros. Aquí un mogollón de brazos taladros, ¿eh? ¡Qué barbaridad! De no encontrarlo a encontrar exceso. Por aquí no hay nada. Por ahí ya no veo restos. Aquí se ven unas cajas. Brazos taladros, joder. Solo hay brazos taladros ahora, ¿en serio? Aquí hay otro brazo taladro. Otro brazo taladro. A ver qué hay aquí. Veo restos por esta zona. Vamos a aprovechar. Otro brazo, me parece. Este no lo puedo ver bien. Vamos a acercarnos a ver. Brazo taladro también. Por aquí cayó algo. No, esto es la... Vamos a llevarnos este rubí. A ver si hay algo más por aquí. Más bien, para ver si tenemos suerte y encontramos el brazo que nos falta, ¿sabes? Pero me da que... No, me da que ya lo que había. A no ser que cayera por aquí. No, no. Aquí ya no hay más restos. O sea, lo final cayó aquí. O sea, se desmontó un poco aquí, pero no... No tiene pinta de que cayera nada más. Si no, estaría por aquí, ¿sabes? Estaría por esta zona. Se verían restos aquí. Nada, esto es un trozo de... Nada. Vamos a seguir subiendo. Vamos a seguir subiendo por esa zona. A ver si cayó algo más arriba. Y nos vamos a casa. Y regresamos a la vacía. Tenemos el brazo de taladro y ya podemos probar el frago. A ver, subir. Vamos a ver por aquí. A ver si tenemos suerte y hay algo aquí arriba. A ver, estamos... Vale, aquí es donde están los escombros. Subimos un poquito más. Vale, los famosos tiburones que no hacen sino darnos por saco. Joder, aquí tenemos otro. Qué pesadito. Joder, ahí viene para acá. Qué pesaditos que son, macho. En serio, tío. Vamos a seguir por aquí. Nada. Vamos a ir regresando a la base y de paso revisamos un poco el terreno. Nada, pero aquí no veo nada. Qué pena. Qué pena. Lo tenemos persiguiéndonos aquí a nuestro amigo. Nada, vamos a regresar a la base. Mala suerte. Mala suerte, gente. Pero bueno, tampoco está tan mal. Hemos conseguido el brazo de taladro. Otra cosa que quiero hacer cuando llegamos a la base primero. Vamos a ver si podemos hacer el brazo. Que nos falta material. No pasa nada. Vamos a irnos con el robot, con el trauma, a minar. Vamos a ir por la zona donde se encuentre la aurora. Y por allí nos ponemos a minar. Vamos a probarlo. Tenemos el robot de ello. Hace ya bastante tiempo. Hace bastantes capítulos. Y no lo hemos probado. Quiero probarlo porque solo trae los brazos. Que está muy bien. Lo supongo que con los brazos podrás coger cosas. Lo que vamos a hacer es dejarle un brazo. Porque creo que se pueden cambiar uno u otro. Dejarnos. Le cambiamos. Le dejamos un brazo para coger. Y el taladro para ir minando. Para ir haciendo las dojas. Si queremos coger algo. Porque principalmente lo que me interesa es minar. Otra cosa que quiero hacer. Primero vamos a recoger materiales. Porque nos van a hacer falta. Pero otra cosa que sí quiero hacer. Es hacer unas pequeñas reformas en la base. Y ahora voy a explicar antes de hacer cualquier otra cosa. Voy a explicar lo que quiero hacer. Porque ahora mismo. A ver. Donde tenía yo. Vale. La base principal está aquí. Tengo la piscina lunar. Quiero modificarla de sitio. Aparte quiero aprovechar y hacer más refuerzos. Y he descubierto otra forma de hacer refuerzos. Sin utilizar litio. Podemos coger titanio. Y creo que era. Ahora lo miro. A ver cómo se llama. Y podemos hacer más refuerzos. Poniendo unas puertas estancas en el interior. Para dividir. Y de paso hacemos refuerzos. Esto es lo que quiero modificar. O sea. Como veis. Mirad donde tengo la piscina lunar. ¿La ves? Vale. Entonces. Puedo entrar tanto con el prao. Como con el rumbro. Pero está muy pegado al. A la base. Entonces lo que yo quiero hacer es. Coger esto. Esto que está aquí. La trampilla. Y ponerla por aquí. Por ahí. Y eso. Ponerlo por aquí. Entonces aquí. Ya nos quedamos más despegados del piso. O. También podemos hacer otra cosa. Podemos. Poner esta trampilla. Ahí. Que eso se hace fácil. Y. Intentamos ponerla en un sitio que esté más elevado. Yo creo que aquí tampoco se queda muy elevado. Aquí tampoco se queda muy elevado. Es que la verdad es que vine a construir la base. Claro. No sabía nada de la piscina lunar. Cuando empecé a construir la base aquí. La próxima vez procuro tener una zona más. Que pueda sacar. Que pueda sacar la piscina lunar. Ya veré cómo lo hago. Porque no quiero desmontar nada de ese lado. Porque tengo muchas cositas ahí. Así que venga. Vamos a descargar. El rubí. La comida que tenemos. Hacer un vistazo aquí. También quiero cambiar el almacén. No me gusta el sistema de almacén que tengo. Es muy complicado. Para encontrar las cosas. Porque cada vez. Ahí está todo lleno de taquillas. Separados por todos los sitios. Y es un coñazo. Tengo taquillas por un lado. Aquí tengo. Esta es la zona donde tengo lo del agua. La depuradora de agua. Esto lo quiero dejar tal cual. Eso está muy bien. Esto lo dejamos así también. Esto no hay que modificar nada. Aquí podríamos meter. Pues no sé si hacer una cosa. Coger esto. Y ponerlo aquí en el centro. Y poner taquillas alrededor. Y usar esto de almacén. También lo podríamos hacer. Y poner todo lleno de taquillas. También podríamos traernos la máquina. Para como si ponemos aquí el almacén. Aquí podemos poner. La mesa de crasteo. Cositas así. Y estamos más cerca del agua. Tenemos el agua. La comida. Eso lo vamos a hacer. Pero primero vamos a probar el prado. Vamos a ir a minar. Porque necesitamos materiales. Necesitamos litio. Necesitamos muchas cosas. Y vamos a ir. Vamos a ir haciéndolo. Todo eso poco a poco. Pero primero el brazo. Primero quiero ver. A ver. ¿Dónde tenía yo? Es que esto es un coñazo. ¿Sabes? Tengo todo. Tengo todo separado. Taquilla. Aquí que tenía la taquilla. Tenía diamante. Me parece aquí. Vale. Puedo hacer el brazo. Pedía cuatro de diamante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tengo los materiales. El brazo taladro está aquí. Vale. Litio. Uno de litio y cinco de titanio. Vamos a ver si es verdad. Uno de litio. Cinco de titanio. Titanio lo tengo aquí mismo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Perfecto. Y uno de litio. Si tengo litio ya lo puedo hacer. Lingote. El litio lo tenías. ¿Qué veces lo veo? Lo tengo todo así. Todo separado. Equipo nada. Entonces estará por aquí. Litio. El cobre. Taquilla. No tengo litio ¿verdad? Mira. Con esto. Con la goma de silicio y titanio hacemos unos refuerzos. Y nos ahorramos. Está cogiendo tanto litio. Litio no tengo ¿verdad? Alambre. Plomo. No tengo litio gente. No tengo litio. Ah si tengo coño. Tengo uno. Vale vale. Es que lo deje aquí claro. No tengo una taquilla para litio específica. Oh que bien. Pues vamos a hacer el brazo taladro. Ya lo tenemos. Vamos a hacerlo ya. No. Esto no. Esto se hacía con. Se hacía aquí. O se hacía. No. Se hacía en la otra mesa aquí. En la del muelle. Vamos a ver. Aquí está gente. Vamos a hacerlo. Venga. Ya tenemos el brazo taladro. Ya podemos irnos a mirar. Perfecto. Ya está. A ver que me queda. Vale. Voy a guardar el rubí. Y nos vamos a mirar. Pero ya sobre la marcha. El rubí de momento. Yo tenía un ataque para rubí. No. No tenía ataque para rubí. Vale. Pues lo guardo. No. Yo tenía una taquilla para rubí me parece. Oro. Vamos a ver. Es que este es el problema. No me gusta tenerlo todo así. Ok. Ploma. Taquilla. Vale. Aquí lo ponemos. Venga. Aquí. No es específico para rubí. Pero bueno. Aquí tengo que hacer. Tengo que mejorar el almacén. Y lo ponemos ahí. Ya tenemos un sitio. Simplemente hay que rodarlo de la planta. Que lo vamos a hacer. Eso lo hacemos ya para que vayan creciendo. Antes de irnos con el brazo. Antes de irnos con el plán a mirar. Así que vamos a ver. Tenemos que ir a rodar las plantas. Que eso lo hacemos rápido. Esto lo hacemos enseguida. Y lo ponemos aquí en el centro. Para poder tenerlo hasta aquí alrededor. Mientras. Primero vamos a llenarlo. Vale. Perfecto. Venga. Vale. Porque vamos a perder las plantas al. Al rodarlo. Ya está. Perfecto. Vamos a ponernos el fabricador aquí. Vale. Pero vamos a coger primero. Para tener las semillas. Porque si no tengo que ir a las islas a buscarlas. Ya las tengo aquí. Vale. Perfecto. Y vamos a. Desmontamos esto. Inventario ya. Vale. No pasa nada. Me como una fruta. Porque son solo necesito cuatro. Ya está. Vale. Perfecto. Y la ponemos aquí la maceta. Era la de interior. Donde estaba. Donde estaba. Aquí. Vale. Jardinera de interior. Y alrededor ponemos lo. Lo que son las taquillas. Hacemos el almacén aquí. Y tenemos la comida aquí de cerca. Y ponemos también la mesa de crasteo. La rodamos para acá. Pero eso lo hacemos más adelante. En el próximo capítulo o algo ya. Ahora quiero probar el. Quiero poder probar el prawn. Vamos. Venga. Ahí está bien. Venga. La ponemos aquí. Y así cuando vengamos con el prawn. Ya están las plantas otra vez. Perfecto. Ya está. Vamos a guardar la comida esta que nos sobra. Las dos barritas. Porque eso no me lo quiero llevar. Prefiero llevarme peces y agua. Barrita. ¿Dónde tenía? Yo no tenía una taquilla para comida. ¿Verdad? Oro. Es que me faltan materiales. ¿Sabes? Necesito. Una taquilla. Pues vamos a hacer una cosa. Tengo. Que guardar la comida. Y la. Y lo de salud. Que lo tenía aquí ¿verdad? Mientras. Vale. Vamos a guardar esto. Me llevo un pez más. O dos. Me llevo una botellita de agua. Guardo esto también. Y guardo esto. No. Me llevo uno. Siempre tengo que llevarme uno por si acaso. Nunca se sabe si te pueden atacar o qué. Pues nada. Lo tengo todo. Tengo un poquito de comida aquí de reserva. Pues nada. Vámonos. Vámonos ya. Ya nos encargaremos del tema del almacén después. Necesito también mucho litio. Que podemos pillarlo. Mucho titanio. ¿Verdad? Vamos a cambiarle aquí a nuestro amigo. A ver lo que tenemos. Aquí vencamos. A ver mejora. Tenemos dos de almacén. Y vamos a ponerle el plazo taladro. Yo creo que deberíamos. Ya que. Ya que estamos. Porque vamos a ir a minar con él. Pero. Hacer más. Esto lo quito. Porque no voy a usar los torpedos. Lo guardamos. Y vamos a intentar hacer. ¿Cuánto puedo hacer? Para tener que tenga más almacén. Dos compartimentos de carga. Vamos a hacer dos compartimentos. Si puedo. Si no. No vamos así. Porque ya que nos lo vamos a llevar. Pues vamos a ir con él. Esto no es tan rápido como el Siamo. Va a ser más lento. Y vamos a poner esto en equipo. Lo guardamos en la parte de equipo. Que estaba aquí. Bueno. Pero también. Yo también. Yo también puedo pensar un poquito más. No. Allí. Vamos a ponerlo allí. Porque esta estaquilla. Esta estaquilla la voy a quitar. Voy a cambiar todo el sistema de almacenaje. Bueno. Vamos a ponerlo. Lo guardamos aquí. Ya sé que tengo aquí el lanzamisiles. Y nos vamos a minar gente. Nos vamos a minar. Ya lo demás. Lo. Más cositas. A ver. A ver esto. Necesito titanio. No tengo titanio. Y litio. Necesito seis de titanio. Y dos de litio. Litio lo tengo. Litio lo tengo. Vamos a cogerlo. Vamos a irnos con el prawn ya bien. Bien preparado. A ver. Titanio. ¿Cuánto tengo aquí? Nada. Solo tengo uno. Necesito seis de titanio. Y dos de litio. Poco con los dos de litio. Para hacer los dos que nos faltan. Ya no nos queda casi litio. Tenemos que buscar litio. Si podemos minar litio. Minamos litio también. Todo. De todo lo que podamos. Vamos a irnos con esto bien preparado. Pues necesito ahora coger titanio. Y a ver. Es que la piscina lunar. De momento la dejo. Y queríamos moverla de sitio. Pero es que no sé dónde ponerla. Porque. Lo único que se me ocurre es. Modificar eso. Ya veré dónde la pongo. Porque necesito que tenga más espacio. Es que. Ahora puedo entrar y salir. Pero si consigo mejorarlo. O si no lo dejo. Sí ya veré. Ya me lo iré pensando. Porque es que está lejos. La verdad es que la construí en un sitio y en otro. Pero no la voy a estar modificando. Lo dejo ahí. Total. El objetivo es escapar de este planeta. Tampoco vamos a estar mucho tiempo. No va a ser tan complicado. Aquí es donde tenía que haber hecho la base. Y ves por ejemplo. Por aquí la hubiera empezado a hacer. Y hubiera tenido ahí donde poner la bahía. La estación lunar. Pero bueno. La piscina lunar. Bueno. Vamos a buscar litio. 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 Tenía que haberme ido con el. Con el Siamo. Porque no voy a encontrar cerca. Restos de metal. Por lo que se ve. Y así buscamos restos de metal más rápido. Venga. Vamos a entrar en el Siamo. Y nos vamos con el Siamo. A ver. Vamos a ver dónde podemos ir. Porque cerca de la Aurora. Cerca de la Aurora. Hay mucho metal. Y podemos coger algo. Y fabricamos los dos compartimentos estancos. A ver si encontramos por el camino. Mira. Aquí tenemos un trozo. Pillamos este. Lo que nos queda para alimentar. No vamos a volvernos. Y así vamos con mucha capacidad. Porque el plano lo quiero para eso. Para recolectar. No lo. Lo traemos a tope. Venimos. Y tenemos que dar un par de. De viajes. Necesito también mucho titanio. O sea, damos bastantes cositas. Así que ya veremos. Porque vamos a cambiar las taquillas. Así que las taquillas consumen titanio. A ver. Que también podemos aprovechar. Hacer un par de taquillas. Y luego ir reciclando las otras. Cuando las vamos quitando. El material. Al quitar una taquilla. Como lo puedes volver a coger. Vamos reciclando. Y así vamos haciendo una cosa y otra. Esto es así. Venga. Seguimos. Al final la modificación de la base. Igual no la hago. Porque puedo entrar perfectamente. Con el sí. A muy caliente. Pero no lo voy a hacer. Porque está. Es que está en un mal sitio. Ya si hago otra partida. Pues ya. Buscaré una zona. Ya pensando. Pensando más en. En lo que va uno a construir. Ya la otra partida sería. Para construir un poquito más. ¿Qué es esto? Ah vale. No. No es material. Vale. Seguimos. A ver. Todavía me caben. Dos trozos. Y algo de titanio. Bueno. Como me caben dos trozos. Y algo de titanio. El algo de titanio. Lo pillamos ya aquí. Vale. Perfecto. Y. Vamos a buscar dos trocitos de metal. Vale. Aquí viene nuestro amigo. Vale. No me dio. No me dio. Tuve suerte. Aquí no veo resto. No veo resto. Mira aquí tenemos otro trocito de metal. Perfecto. A medida que nos acercamos. Que nos acercamos a la aurora. Hay más. Pero oye. Si lo consigo ya. Porque al fin y al cabo. Que me falta. Un trocito más. Y si no. Tampoco tengo por qué volverme loco. Porque aquí había. Cositas. Que ya directamente te dan titanio. La volvemos a. Pensaba que se quedaba adentro. Vale. Perfecto. 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 Hemos escapado. Oye. Y ya que estamos. ¿Por qué no cojo el. El azufre? ¿Salieron dos? Salieron dos. Yo juraría que aquí había solo una planta. O será que no llego a salir. Y por eso. Me da que no llego a salir la primera vez. Vale. Pues nada. Mejor. A ver. ¿Qué más tenemos aquí? Sería bueno encontrar otra cosita de estas. Que se pueden escanear. Y ya no están los dos de titanio que nos faltan. Porque ya metal no nos cabe. Vale. Pues nada. Vamos a. Ah. Mira aquí está. Ah. Lo que necesitamos. Ya está. Llevamos a tope. Nos vamos. Vamos a hacer los compartimentos. En un momento lo hacemos. Y nos vamos a. A minar. Venga. Vamos a la base. Perfecto. Ya tenemos ya. Todo listo. Tengo que concentrarme también cuando. Ahora vamos a concentrarnos en el plan. Vamos a ir poco a poco. Después también habrá que concentrarse en el ciclo. Para mejorarlo. Pero ya me parece que ahí necesitamos materiales ya más complicados ya. A medida que vas cogiendo submarinos más grandes. Herramientas más útiles. Para la que el ciclo es una base. Una base móvil. Una base portátil. Y repara lo. No solo te carga la batería del vehículo. Sino que lo repara. Que ya esa suerte también es interesante. Pues nada. Espérate. 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 Vamos a. Desconectar las luces. No sé. Siempre que empiezas la partida. Están las luces conectadas. No sé por qué. Si es que eso tiene que ser así. No sé. Y el juego está terminado. Salió del extremo. Pero supongo que alguna actualización más le meterá. Porque esto siempre suele pasar así con las heridas. O sea. Lo dan por terminado ya. Se acabó. Pero. Siempre tienes que ponerlo. No lo han traducido todo todavía. Al español. Hay cosas que faltan por traducir. He estado mirando y aún quedan cositas en inglés. Eso supongo que lo traducirán. Por lo menos lo que es. Si no las voces. Lo que es. Los textos. Ya nos vendría. Ya con eso ya. Nos conformamos. Por lo menos como mínimo los textos. Yo sé que el doblaje ya es más. Una cosa muy cara. Encarece mucho el producto. Pero los textos por lo menos. A ver. Vamos a poner. Los dos. Ay no. Los tiré. No, no, no. Menos mal que no desaparecen. Los tiré. Qué fallo. Venga. Hacemos mejora. Y nos ponemos. Vale. Ya está. Ahora sí tenemos una gran cantidad de carga. Perfecto. Joder. Qué pasada. Ahora sí hace. Sí hace. Bueno. Vámonos ahora con. Vamos a dejar este material aquí. Dejamos este material aquí dentro. Vamos primero a hacer el titanio. Todo lo que podamos. Vale. Perfecto. Perfecto. Y ya que tengo este titanio. Vamos a aprovechar y lo gastamos en taquillas. A ver. Aquí era no. Aquí. Lo vamos a gastar en taquillas. Lo vamos a ir poniéndolas aquí. Yo creo que me quepan. Tres taquillas por zona. La gastamos aquí. Va a venirnos estupendamente bien. Creo que ahí está. Cojonudo. Perfecto. Y vamos a poner la siguiente aquí. La maceta ahí al final. Va a dar. Por culo. Más que. Ayudarnos. Pero bueno. Necesito. Necesito una zona de. Vale. Encarga. Seguro dándole ahí al botón un rato. Y no. No me puedo mover el personaje. ¿Por qué? Ah. Se quedó bloqueado. Por un momento. Se me quedó bloqueado. Estaba dándole a Andra. Y no. Vale. Aquí vamos a poner también taquillas. No sé si podría hacer muchas más. Ya me parece a mí que esto ya. Vamos a acercarnos un poco más para ver. Yo creo que por ahí más o menos estas entradas. Yo y mis manías, gente. Lo siento. Tengo estas cositas así. Vale. Perfecto. Y la otra en el centro. Si es que puedo hacer más. A ver. Vale. Todavía podemos hacer más. Ya tenemos ya aquí casi todo el almacén. Ya nos iremos poco a poco trayendo las cositas aquí. Este va a ser el almacén definitivo. Ya con las taquillas que tengo hechas. A medida que voy vaciando las otras. Pues las vamos. Vamos aprovechando el titanio que se saca de allí. Y las traemos. ¿Me queda más titanio? No. Ya está. Pues nada. Perfecto. 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 Estupendo. Lo como va el tema de la... Mira. Ya están creciendo ya los arbolitos. Cuando vengamos. La próxima ya va a estar eso. Perfecto. Ya tenemos comida ahí. El azufre. Yo no tenía taquilla para azufre. ¿Verdad? Tenía una taquilla. Creo que era esta. Donde metía yo el azufre. Ahí no. El azufre lo tenía guardado yo. Plomo. Alambre de cobre. Cobre. Batería. El azufre. Mira. Tenía una taquilla especial para eso. Vale. El azufre me está costando conseguirlo. Está complicado conseguir el azufre. Hay que estar buscando y por la juego a los peces. Y no todos tienen el azufre. No creas que te la juegas. Te sale un pececito y ya está. Vale. Vamos a llevar un vistazo a ver dónde está la aurora. Para orientarla. Porque ya bajo el agua no la vemos. La aurora está ahí. Pues vámonos a la aurora. Vámonos a la aurora. Venga. Y ahora vamos a probar aquí el pram. Y. Vamos a ver. Vale. Esto tiene un jet. Podemos mejorar. El jet se puede mejorar. Sé que hay una mejora para eso. Vale. Bueno gente. Ya pasan de los 30 minutos. Así que lo vamos a tener que probar en el próximo capítulo. Lo tenemos aquí para minar. Y esto para coger. Valdrá para defendernos esto también. No lo sé. No lo sé. Pues nada. Venga. Lo vamos a dejar por aquí gente. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Pueden con un like. Si no con un dislike. Pero eso sí. No olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo. Para estrenar el pram. Adiós.